Hola, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy lista para ser una mejor hermana contigo. Así que démonos un abrazo, que sea uno grande. ¿Darte un abrazo? Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Luisa, algo me dice que estás molesta. Y te digo la cura para el mal humor, un fuerte abrazo. Quiero que salgas. Yo, todo aquí era perfecto, todo aquí era perfecto. La abuela estaba feliz, la familia estaba feliz. ¿Te digo cómo ser mejor hermana? Pídeme perdón por hacerme daño, Mirabel. Vamos, vamos. Pídemelo ahora. ¿Yo? Siento mucho. Que tu vida sea tan fantástica. Fuera. Bien, te pido perdón. No estaba tratando de dañarte la vida. Algunos tenemos problemas peores, peores, presumida. ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida y literalmente lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo. Con nunca peores nada, todavía te puedes casar con tu noviosito. Yo jamás quise casarme con él, solo lo hacía por la familia. Lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo. Con nunca peores nada, todavía te puedes casar con tu noviosito. Yo jamás quise casarme con él, solo lo hacía por la familia. No puede ser, Isa. Eso es bastante serio, hermanita. Ok, dame un abrazo. Ven aquí. Hola. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy... lista para ser una mejor hermana contigo. Así que démonos un abrazo. Que sea uno grande, ¿eh? ¿Darte un abrazo? Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Isa, algo me dice que estás molesta. Y te digo a la cura para el mal humor, un fuerte abrazo. Quiero que salgas. Yo... Todo aquí era perfecto. La abuela estaba feliz. La familia estaba feliz. ¿Te digo cómo ser mejor hermana? Pídeme perdón por hacerme daño, Mirabel. Vamos. Pídemelo ahora. Siento mucho... Que tu vida sea tan fantástica. Fuera. ¡Espera! ¡Bien! Te pido perdón. ¡No estaba tratando de dañarte la vida! ¡Algunos tenemos problemas peores, presumida! ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida. Y literalmente, lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo. Yo nunca empeore nada. Todavía te puedes casar con tu novio. ¡Yo jamás quise casarme con él! ¡Sólo lo hacía por la familia! No puede ser. Isa, eso es bastante serio, hermanita. Ok, dame un abrazo. Ven aquí. Isa.